miren en su bolsita las voy a poner aquí en la mesita voy a bajar la camarita para que vean esto desde acá y bueno desde el diseño hermano que nos podría decir en cuanto al diseño porque es tan importante o tan especial este diseño bueno de esta bolsita con amarillo y con esta imagen de esta mujer que trae estos audífonos bueno algo importante aquí es que ese color amarillo es característico del primer audífono que realmente Sennheiser vendió no fue quizás el primero pero si el más popular en la época de los 50 aquí viene una foto ¿no? aquí atrás ese audífono justo el que él tiene que es el 414 ok ese audífono justamente fue el audífono más vendido Sennheiser de la historia algo que nos cuentan en la fábrica en Sennheiser es que casi todo el pueblo trabajaba en sus casas fabricando audífonos porque se obtuvo un pedido muy importante de una de una de una teléfono de una parte de una compañía de teléfonos imagínate las telefonistas ¿no? usaban este audífono y el audífono característico era el color amarillo entonces ¿qué era lo que pasó? justo hoy se celebran bueno este año se celebran 75 años de Sennheiser y la edición especial del HD 25 pues lo que te daba es audífono HD 25 con unas esponjas amarillas edición especial ¿no? dentro de la caja ahorita que abras te vas a dar cuenta que vienen realmente las esponjas normales en color negro pero pues para que tú puedas guardar las esponjitas en color amarillo como la edición especial ¿en serio viene un un reemplazo? ¡ah! ya está súper bien si la idea es que lo que lo que nosotros recomendamos es que guardes las amarillas que sean edición especial y que uses las negras que son las que vas a poder encontrar todo el tiempo ¿no? porque si si se desgastan las amarillas ya no va a haber manera a ver con un árbol amarillo para transmitir tomas ahí para ofrecerlos y ediciones especiales ¡pum! exacto ¿no? única único uso pues miren esta es la la famosa caja entonces básicamente esto es como un es una reedición de justamente estos 414 ¿no? que vienen aquí atrás y déjame ver aquí abajo mencionabas que se hacen en esto es donde se hicieron en Rumania ah sí ok pues bueno vamos a proceder aquí a abrir la la cajita ¿te das cuenta el ahorita que lo abras te vas a dar cuenta viste que hay un loguito diferente sí el loguito es diferente ¿no? es ese es el logo vintage justo de del primer nombre de Sennheiser ¿no? Sennheiser Electronic ese era el primer logotipo de Sennheiser ok padrísimo entonces a ver la caja tiene eso lo voy a tratar casi casi hay que ponerse guantes para para abrir estas cosas este a ver ¿por dónde se abre esto? y no vaya a decrecer su valor claro que un verdadero comentario un verdadero coleccionista no ni siquiera abriría la caja ni siquiera abriría la la caja bueno pues aquí están estos audifonitos que viene por aquí adentro tenemos efectivamente las los cojinetes esponjas un manualito que este lo voy a tratar con mucho respeto a veces con los unboxings aviento cosas para atrás con esto ¿no? porque porque esta cajita también es de colección y eso es otra o sea creo que todos nosotros somos geeks raros que guardamos las cajas yo que vivo con tres mujeres luego me cuestionan ¿y para qué quieres guardar las cajitas de las cosas? precisamente por si algún día esto vale más dinero pues se se utiliza como tal ¿no? exacto hace rato que te preguntaba del video este del watermelon challenge les recomiendo mucho que lo vean porque le ponen una verdadera madrina a los audífonos y sobreviven déjenme un segundito vamos a abrir este este cablecito ahí está entonces estos solo vienen con un cable y aquí vemos este conector en forma de L con su con su cosita esta el tweak sticks exactamente vamos a conectar esto aquí a una salida de los audífonos me voy a quitar mis mi Sony y vamos a probar estas maravillas ya viste el logotipo que trae en la orilla si es cierto también es el otro logo pues miren este si es wow este lado viene atornillado nada más como en todos los modelos y esto se puede abrir ajá y aquí arriba viene el logo de los HD25 pregunta Armando ¿qué ventaja tiene el ponértelos con esto abierto o cerrado? creo que sé la respuesta pero prefiero que tú nos digas simplemente comodidades es como como quieres tú tenerlos si tú abres las dos diademas por supuesto vas a tener una mayor fijación en tu cabeza y no se van a poder mover los audios